No existe sociedad en el mundo que sea completamente democrática. Hay algunas sociedades que se pueden considerar más democráticas que otras, pero en las sociedades más democráticas hay aspectos que no son muy democráticos. Un ejemplo de esto sería la educación en masa o la educación oficial, ya sea pública o privada. En esta serie veremos la filosofía de educación de algunos de los pensadores más importantes del mundo, como John Dewey, Noam Chomsky, Bertrand Russell y Wilhelm von Humboldt. El respetado filósofo americano John Dewey, teórico de la democracia y la educación, dice que el ideal no es que un niño acumule conocimientos, sino que desarrolle capacidad. Bertrand Russell ganó el Premio Nobel de Literatura por sus ideas humanitarias y conceptos sobre la libertad de pensamiento. Él dice que nos enfrentamos con el paradójico hecho de que la educación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inteligencia y la libertad de pensamiento. Noam Chomsky es el científico considerado el padre de la lingüística moderna, pero quizás es más famoso por sus investigaciones sobre la política exterior de los Estados Unidos. Hablando sobre los tiempos de la revolución industrial, él afirma que la educación en masa fue diseñada para convertir al agricultor independiente en una dócil y pasiva herramienta de producción. Filósofo, lingüista y uno de los fundadores del liberalismo clásico dentro del periodo de la Ilustración, Wilhelm von Humboldt dice que la educación está más preocupada por transmitir el conocimiento que por la creación del espíritu crítico. Los sistemas educativos están orientados a mantener las estructuras sociales y económicas en vez de transformarlas. En esta serie veremos más en detalle las ideas de estos gran pensadores. Para comprender la filosofía de educación de John Dewey, debemos entender sus puntos de vista políticos. Él creía que no se puede separar la escuela y la sociedad. Uno de los mayores problemas que Dewey percibía era que los estudiantes estaban siendo preparados para unirse a una sociedad que es injusta, antidemocrática y sufre de control corporativo. Dijo que la política es la sombra de los grandes negocios sobre la sociedad. Las grandes empresas pueden influir fácilmente en los programas gubernamentales y en la sociedad en general. Esta es la forma en que el mundo funciona y la educación entrena a los estudiantes para unirse a este mundo. El objetivo actual de la educación es que los estudiantes aprendan ciertas lecciones fijas para ser recitadas a un maestro. Los estudiantes toman notas, luego toman una prueba para medir sus habilidades de memoria y compararse con otros estudiantes para ver qué niño ha superado a los demás con éxito en almacenar, acumular el máximo de información. Hemos creado una sociedad en la que alabamos al estudiante primero en su clase. Padres, maestros y administradores quieren que los estudiantes obtengan un 10 independientemente de la calidad de la educación. De hecho, esta atmósfera es tan prevalente que se ha convertido en un crimen escolar que un niño ayude a otro con su tarea. John Dewey es conocido por muchas cosas. Él creía que los filósofos deberían ocuparse directamente con los problemas del hombre en vez de centrarse en el pensamiento abstracto que no beneficia a la humanidad. Era profesor de filosofía política, contribuyó al campo de la conducta humana dentro de la psicología, co-escribió el famoso libro de filosofía titulado Ética. También es conocido por sus ideas sobre la autorrealización y muchas otras cosas. Dewey escribió que la autorrealización está en la realización más plena y más libre de los poderes y el uso de esos poderes para satisfacer nuestros deseos. Pero no todos los deseos son iguales. Por tanto, la educación sirve como una herramienta para que podamos ejercer nuestros poderes de juicio y simpatía social para dar forma a nuestros deseos. Todas las sociedades utilizan la educación como un medio de control social, la transmisión de valores de una generación a la siguiente. Pero estos valores podrían obviamente ser valores buenos o malos, razón por la cual Dewey aclaró que la concepción de la educación como un proceso y función social no tiene un significado definido hasta que definamos el tipo de sociedad que tenemos en mente. El tipo de sociedad que John Dewey tenía en mente no era una sociedad competitiva en la que todos quieren ser los mejores, sino una democracia donde nuestros métodos de educación nutran el desarrollo de un espacio de cooperación social y vida comunitaria. Como testigo de la revolución industrial y el capitalismo en Estados Unidos, Dewey opinó que la gran mayoría de los trabajadores no tienen idea de los objetivos sociales de sus actividades y ningún interés personal directo en ellos. El fruto del trabajo no era el resultado de los poderes mentales del obrero. Los empleadores y los gerentes eran los únicos que utilizaban la creatividad y la inteligencia. Según John Dewey, el progreso social no tendrá éxito si no eliminamos la oligarquía que intenta monopolizar los beneficios de la inteligencia y de los mejores métodos para el beneficio de unos pocos privilegiados, mientras que el trabajo práctico realizado por la mayoría requiere menos esfuerzo espiritual y menos iniciativa. Dewey observó que los trabajadores hacen lo que hacen no libremente e inteligentemente, sino por el salario ganado, y su solución es lo que se llama educación progresiva o educación Deweyite, o podemos decir, según Dewey. Pero ¿cómo cambiamos la educación de una manera radical para convertirnos en una sociedad más democrática? La pregunta es, ¿cómo deben enseñar los maestros? John Dewey criticó los dos tipos de enseñanza más reconocidos, la vieja educación y la nueva educación. Dewey nos dice que en la vieja educación, los educadores tenían creencias erróneas sobre los estudiantes porque ellos consideraban la inmadurez del niño como algo que se debe evitar lo más pronto posible y lo más posible. Pero Dewey también criticó la nueva educación porque los educadores de esta escuela de pensamiento consideran los poderes e intereses presentes del niño como algo finalmente significativo en sí mismos. En otras palabras, es un error pensar que los estudiantes están vacíos de inteligencia y deben acercarse a la madurez del profesor tan pronto como sea posible, pero también es un error creer que los estudiantes ya tienen desarrollo emocional e intelectual. Dewey nos recuerda que los maestros tienen más experiencia y sabiduría que sus estudiantes, pero los estudiantes también tienen los poderes necesarios para educarse a sí mismos. El gran trabajo de un maestro es ayudar a los estudiantes descubrir las verdades del mundo. Imaginemos que una maestra le pide a sus estudiantes que usen cualquier recurso para encontrar información sobre los logros de Cristóbal Colón. El estudiante puede usar un libro, un artículo e incluso un video como este de Academia Play titulado El descubrimiento de América. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la pinta, divisó algo en el horizonte y gritó ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la hispanidad o Día de la Raza. Al día siguiente, los estudiantes hablan sobre lo que aprendieron. Ese mismo día, la maestra puede dar una nueva tarea y pedirle a los estudiantes que busquen información sobre los crímenes de Cristóbal Colón. Los crímenes. Tal vez encontrarían un artículo en la vanguardia de México titulado Nueve puntos de crueldad para Cristóbal Colón, donde Colón se describe como un tirano homicida que inició uno de los crímenes más grandes en la historia del hemisferio occidental, el comercio de esclavos a través del Atlántico y el genocidio de indios americanos. Los estudiantes deben experimentar por sí mismos que hay información contradictoria en el mundo, que nuestra sociedad está llena de verdades y mentiras. En vez de llenar a los estudiantes con información, la experiencia del descubrimiento nos pone en conexión directa con lo que estamos aprendiendo. Esto es verdad especialmente para niños porque el niño vive en un mundo algo estrecho de contactos personales. Las cosas apenas entran en su experiencia a menos que toquen íntima y obviamente su propio bienestar o el de su familia y amigos. Juby nos dice que los intereses de los niños se limitan a intereses sociales. La escuela de hoy es una fábrica de memorización que hace a los estudiantes incapaces de aplicar en la vida cotidiana lo que aprenden en la escuela. Dewey escribió la triste realidad que cuando el niño entra a la escuela tiene que dejar de pensar en gran parte de las ideas, los intereses y las actividades que predominan en su hogar y vecindario. Pero el objetivo de una educación progresiva es tomar los intereses del estudiante y elevarlos a un nuevo nivel de actividad e inteligencia. Cuando se trata de la educación o de cualquier otra institución social, Chomsky siempre está de acuerdo con aquellos que abogan por más libertad. Chomsky cita a Michael Bakunin, quien escribió, Soy un fanático amante de la libertad, considerándola como la única condición bajo cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y crecer. La idea de que la libertad permite el desarrollo de nuestros talentos proviene en gran medida del periodo de la Ilustración. Chomsky propone que las instituciones sociales deberían de modelarse de manera que sean compatibles con la naturaleza humana. ¿Qué es exactamente la naturaleza humana? Chomsky está de acuerdo con los pensadores de la Ilustración y se refiere a Rousseau cuando escribe que la naturaleza humana es la libertad del hombre y su conciencia de esta libertad. Él cita a Emmanuel Kant, quien dice, Chomsky también cita a Humble con respeto a la naturaleza humana. La meta de la humanidad es el más alto y armonioso desarrollo de sus poderes de manera completa y consistente. Siguiendo estos principios, Chomsky afirma que la educación debe brindar oportunidades para la autorrealización. En el mejor de los casos, puede proporcionar un ambiente rico y desafiante para que el individuo explore a su manera. Una escuela debe ser una institución democrática, en la que las personas involucradas en la institución, sean quienes sean, participen para determinar la naturaleza de la institución y su funcionamiento. Pero desafortunadamente, las prácticas universitarias son muy similares a lo que se esperaría en una fábrica, donde los trabajadores de las fábricas deben ser disciplinados, ser obedientes, no tienen un papel en, por ejemplo, organizar la producción o determinar cómo funciona el lugar de trabajo. Ese es el trabajo de la administración. El objeto para los maestros, dice Chomsky, es que el alumno adquiera la capacidad de investigar, crear, innovar, desafiar. Eso es educación. Y como estudiante, debes ganar la capacidad y la confianza en ti mismo para desafiar, crear e innovar y de esa manera aprendes. De esa manera, has internalizado el material y puedes continuar. Para aquellos activistas y organizadores que se interesan por la educación, el consejo de Chomsky es, sigue adelante y haz lo que se tiene que hacer. No te dejes intimidar, no te asustes y reconoce que el futuro puede estar en nuestras manos si estamos dispuestos a captarlo. Bertrand Russell describe su estilo del liberalismo citando un autor de la Ilustración. Describe a John Locke como una persona que no pensaba nada indudable, sostuvo que todo está abierto a la pregunta, sostuvo que solo hay opinión probable y que la persona que no tiene dudas es estúpida. Russell critica la libertad de pensamiento en los Estados Unidos. Estados Unidos, que se imagina a sí mismo como la tierra de la libre empresa, no permitirá la libre empresa en el mundo de las ideas. En Estados Unidos, casi tanto como en Rusia, debes pensar lo que piensa tu vecino o más bien, lo que tu vecino piensa que vale la pena pensar. Pero Russell argumenta que la discusión imparcial es una cosa útil y que los hombres deberían ser libres de cuestionar cualquier cosa si pueden apoyar su cuestionamiento con argumentos sólidos. No estamos, por lo tanto, utilizando nuestra inteligencia en todo su potencial cuando nos oponemos a la autoridad sin ser capaces de explicar por qué nos oponemos. Necesitamos poder explicar nuestras propuestas porque los que tienen poder siempre asumirán que la verdad ya es conocida y que cuestionarla es necesariamente subversivo. La siguiente lista fue escrita por Russell y son los principios que él seguía como maestro. Número uno, no te sientas absolutamente seguro de nada. Número dos, no creo que valga la pena producir creencia ocultando pruebas, ya que la evidencia seguramente saldrá a la luz. Esto es importante porque la evidencia que tú ocultes es la que tu oponente usará contra ti. Número tres, nunca intentes desalentar el pensamiento porque seguramente tendrás éxito. Para un maestro con autoridad sobre sus estudiantes, es fácil desanimar el pensamiento. Por eso Russell dice que seguramente tendrás éxito y por eso es mejor que no lo intentes. Número cuatro, cuando te encuentres con la oposición, aunque sea la de tu marido o la de tus hijos, esfuérzate por vencerla con argumentos y no con autoridad, ya que una victoria dependiente de la autoridad es irreal e ilusoria. Número cinco, no respetes la autoridad de los demás, ya que siempre se encuentran autoridades contrarias. Esto no significa que debemos faltarle el respeto a nuestros superiores. Aquí la palabra autoridad en inglés se refiere a la opinión. Por ejemplo, la opinión de un científico se considera autoridad. Número seis, no uses el poder para suprimir las opiniones que consideras perniciosas, ya que si lo haces, las opiniones te reprimirán a ti. Número siete, no temas ser excéntrico en opinión, ya que todas las opiniones ahora aceptadas alguna vez fueron excéntricas. Número ocho, encuentra más placer en la disidencia inteligente que en el acuerdo pasivo, ya que si valoras la inteligencia como deberías, la primera implica un acuerdo más profundo que la última. Aquí Bertrand Russell nos dice que la inteligencia es el pensar por uno mismo. Eso requiere un poco de escepticismo. Número nueve, sea escrupulosamente sincero, incluso cuando la verdad sea inconveniente, ya que es más inconveniente cuando intenta ocultarla. Número diez, no sientas envidia de la felicidad de aquellos que viven en el paraíso de los tontos, porque solo un tonto cree que eso es felicidad. La mayoría de las cosas que son buenas provienen de individuos o grupos libres. Philhem von Humboldt escribió, el verdadero propósito del ser humano es desarrollar su potencial para la integridad de la manera más completa y equilibrada posible y la libertad es el primer requisito previo absoluto para este desarrollo. Podemos aplicar este principio al desarrollo intelectual de un estudiante o a un país que se desarrolla con una sociedad libre. De cualquier manera, un ambiente de libertad es el mejor conductor de la realización humana. La sociedad solo puede ser libre si los individuos en ella son libres. Y los individuos libres deberían poder desarrollar su potencial a través de intercambios constantes de sus recursos internos de manera mutuamente beneficiosa. Una idea radical de Humboldt es que el gobierno no debería involucrarse en el sistema educativo. El principio de que el Estado no está obligado a preocuparse en detalle con el sistema educativo es ciertamente, desde el punto de vista de cualquier teoría política consistente, el único principio verdadero y correcto. Humboldt se conoce por instituir reformas educativas. En su opinión, las universidades son instituciones cuya función es manejar el conocimiento en el sentido más profundo y amplio. Humboldt abogó por la libertad para que el estudiante pueda explorar y descubrir. Los maestros universitarios ya no son maestros y los estudiantes ya no son aprendices. Estos últimos hacen su propia investigación con el profesor ayudando y supervisando. Hay universidades famosas y prestigiosas que todavía siguen este estilo de enseñanza, pero desafortunadamente este tipo de educación no es accesible para todos. El tipo de universidad que Humboldt imaginó era una educación general en lugar de una específica vocacional. Para él, era mucho más importante tener un conocimiento general del mundo que un conocimiento específico en sólo un campo. Hay, innegablemente, ciertos tipos de conocimiento que deben ser de tipo general y lo más importante, un cierto cultivo de la mente y el carácter que nadie puede permitirse prescindir. Obviamente, las personas no pueden ser buenos artesanos, comerciantes, soldados u hombres de negocios al menos que, independientemente de su ocupación, sean buenos y honestos y, según su condición, seres humanos y ciudadanos bien informados. Si esta base se establece a través de la escolarización, las habilidades vocacionales se adquieren fácilmente más adelante y una persona siempre tendrá la libertad de pasar de una ocupación a otra, como suele suceder en la vida. El principio del conocimiento interconectado también se puede aplicar a la escuela primaria. Humboldt creía que los niños no deberían estar limitados a la lectura, escritura, aritmética, etc., sino que todas las facultades principales de su cuerpo y mente deberían desarrollarse y ejercitarse de la forma más armoniosa posible, de modo que las otras habilidades se adquieran como algo natural. También se esperaba que los maestros de secundaria lean documentos en alemán, latín, francés y matemáticas y que traduzcan del griego y al griego. El latín tendría que ser utilizado en la interpretación de los escritores antiguos, existían exámenes orales en todos los idiomas enseñados y en matemáticas, historia, geografía y ciencias generales. Hoy en día, a menudo pensamos que la educación general es inferior a un camino educativo más enfocado, pero para Humboldt la educación general significaba un amplio conocimiento avanzado del mundo. Si queremos más individuos como Humboldt, Bertrand Russell, Noam Chomsky y John Dewey, deberíamos apoyar este tipo de educación para el futuro. La prueba de que una educación general funciona se muestra en las vidas de estos intelectuales. Humboldt, por ejemplo, aparte de su trabajo en la educación, también fue un importante lingüista, filósofo, funcionario de gobierno y fundador de la Universidad Humboldt de Berlín. Bertrand Russell fue un matemático, lógico, filósofo, historiador y activista que fue encarcelado por hablar en contra de la Primera Guerra Mundial. Noam Chomsky también fue arrestado varias veces por su activismo. Es un filósofo, el padre de la lingüística moderna y uno de los fundadores de la ciencia cognitiva. John Dewey fue un filósofo, psicólogo y el reformador educativo más importante del siglo XX. Se adelantó a su tiempo en brindar apoyo temprano a importantes instituciones sociales como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Es obvio que el conocimiento vocacional específico no es la manera de avanzar. El conocimiento general del mundo es la mejor manera de alcanzar nuestro potencial individual para contribuir de la manera más completa a nuestro avance colectivo.